¡Suscríbete al canal! Pues este es J.C. J.C. ha vuelto a hablar. Y esta es Greta. J.C. Greta y J.C., que son de la familia de los loros y son en concreto... Lo sabe ella perfectamente. A ver, Ced. Este es un amazona real y este es un lori rojo de listas azules. J.C., J.C., J.C. ¿Qué haces, J.C.? Que suene la música, mejor. Que suene la música. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fíjense quién nos acompaña hoy. Que suene esa música. ¿Qué te parece? Pues muy bien. En un ratito les decimos qué hay que hacer para que no se pegue. Estupendo. Ahora, Raquel. Hasta luego. Hoy, Gonzalo con dos... Bueno, bien, Esther, que es la hija de Gonzalo. Hola, Gonzalo, del Nuestro Zoológico del Bosque. ¿Cómo estás? Sí. Bien. Y Esther, un besito. Es el papi, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Bien. Porque aquí tiene ese aspecto de duro, duro, duro. Y después en casa, ¿qué? ¿Es más blandito o qué? Sí. Bueno. Comenzamos. Clínicas Veterinarias Terán les ofrece este espacio. Pues yo quiero que nos presentéis. A ver, Esther, cuéntame tú, ¿quiénes son nuestros amigos de hoy? Pues esta es Greta. Greta. Es una amazona real. Una amazona real. Greta y... Y ese es JC. JC, ¿qué es? Un lori rojo. Uy, a JC le ha gustado la pulsera de estas que se han puesto de moda. Jota ya nos visitó, ¿eh? En otra ocasión. JC nos visitó. O sea, un bebé del Oriarco Iris. Sí, es verdad. Pero cada vez que traigamos a un loro, Jota viene con nosotros porque este es que es un payaso y no para. Entonces, bueno, él ha encantado. Mira, ya está contigo. Bueno, ¿y cómo son las amazonas reales? De la familia de los loros y las criáis ahí en el núcleo zoológico, ¿no? En el bosque. Sí, estos dos concretamente nacieron allí y fueron criados de forma artificial, no natural. O sea, cuando hablamos de artificiales a mano. Si habláramos de forma natural serían los padres quienes los criarían. Así que dejamos parte a los padres y parte se retira para hacer cría artificial. Oye, que duran más que nosotros, me han dicho. Sí, concretamente los amazónicos y concretamente este. Hay citas... Espera, le damos la vuelta. Sí, porque ya no sé ni dónde lo tengo. Toma, mano. Aquí. JC. ¿Pero por qué subes, JC? De 90 años, Leiras. ¿90 años? 90 años. ¿Es posible? Pues hay citas de 90 años. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no, que no, que no, que no. El tonto. ¿Qué haces? Así que fíjate, alguien que adquiera el compromiso de tener un animal de estos... Tiene que pasar de generación en generación. Es que si no es imposible... Claro, 90 años. Claro. ¿Este ya es adulto? Este tiene 8 meses. Ah, 8 meses. Es una cría, sí, sí nos dice hola. Hola. Ahí, 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 lo he dicho. Hola. Hola. Muy bien. ¿Se ha escuchado, Fer? Uy, cayó. ¿Sí? Sí, luego le damos otro, no te preocupes. Hola. Toma, se lo das tú. Hola. A ver. Un trozo en piquiñe. ¿Dice algo más que hola? Sí, dice más cosas, pero tiene 8 meses, es muy joven. Dice palabrotas, Esther. No se lo des sin que te diga hola. 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 Hola guapo, ha dicho. Vaya, hombre. Vaya, hombre. Pasa que a lo llamas guapo y a mí no, ¿eh? Qué majo. Y JC, antes cuando estábamos en el avance del programa, también estaba ya a punto de decir algo. A ver, JC. ¿Tú quieres algo o no quieres nada? A ver, venga, relájate un poco, ¿eh? Ya se fue para allá. Bueno, ¿qué es lo que comen las Amazonas reales, Esther? Bueno, pues comen pienso y fruta, que es lo que le damos nosotros. ¿Y son cariñosas o nariscas? ¿Cómo son? Depende del loro. ¿Depende de cada uno? Claro. Cada animal, todo el mundo los cataloga como todos iguales, ¿no? Sí. Y eso es falso. Cualquier especie de animal, antes lo comentaba con un niño fuera, que nos viene a ver, déjame sacarme una foto y tal, que nos va a traer a Coco para que entendemos amansarlo, es imposible, pero bueno, Coco es una ninfa que tiene. Y le decía que cada animal es diferente, es como las personas, podemos ser todos iguales de un metro cincuenta, morenos, altos, delgados, gordos, pero cada uno es diferente. Y a los animales les pasa lo mismo, sí, sí, tú ten cuidado, que no te arranque un trozo de oreja, ¿eh? Bueno, ¿qué haces? Porque como el pico que tiene... Ya lo estoy viendo, vamos. Mira, en cuanto a alimentación... ¿Qué le damos? A ver, ¿qué tenemos por ahí? Trajimos una pequeña muestra. Bien, lo que tenemos para los loros en general es fruta. Fruta, sabemos que la manzana, la pera, la naranja, el plátano, pues no tiene ningún problema. No sé si la ve la cámara, ¿no? Sí, ahora está aquí en la dos. Aparte de la fruta, que se habría que dársela todos los días, un pienso específico. Bueno, ¿coliste este pienso? A ver, Esther, ayúdame tú. Huelvelo a ver cómo te huele, le dirás. Ay, huele como a caramelo o... A ver, ¿te la cojo yo? Sí, es que quiero... A ver, sin capaz de bajarla. Arriba, Greta, arriba, arriba. Muy bien. Aquí, que se ha ido volando. No la dejes que te suba al hombro. ¿La puedo coger la...? Así, la pasas de mano en mano para que no se aburra, ¿vale? Porque si no se va a aburrir, eso es. Un pienso de alta calidad, porque hay, bueno, hay piensos y piensos, pero eso es como todo, ¿eh? Y luego unos frutos secos también de calidad. Bueno, es que hay unos frutos secos que los puedas comer tú, que sean sin tostar, evidentemente, que sean naturales. Con eso tenemos una dieta equilibrada. Lo que hay que hacer es cambiársela. Gonzalo, ¿y para tenerlos en casa? ¿Cómo tenemos que cuidarlos? Es que el concepto ese de tener un loro en casa, la gente, bueno, lo venía yo hablando con mi hija, que lo hablamos mucho, ¿eh? De hecho, bueno, vengo con Esther, que es una niña de 13 años, no deja de ser una niña, aunque ya es una mujercita, la educación empieza por abajo. Entonces creo... Voy, voy yo. Arriba, Greta. Arriba. Muy bien. Greta. Entonces creo que es importante que la educación empiece por donde tiene que empezar. Los pilares de la educación vienen en la niñez, ¿no? Entonces, aparte de que nos acompañe Esther, a su edad hay niños que comiencen todavía muchos errores. Que le encanta el micro. Todo lo que tenga raro ya le va a gustar. El que lo tiene en casa, normalmente hay que procurar que no hagan vida sedentaria. Porque una vida sedentaria, ¿a quién le gusta? ¿A ti te gusta? No, a mí tampoco. A mí no, para nada. Y a los animales tampoco. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? La gente piensa que cuando adquiere un loro, bien sea comprado, bien sea regalado, lo que sea, que lo va a poner en una jaula y cuando le diga hola le va a contestar. Y la gente está muy equivocada. Estos animales son muy inteligentes. Y además son muy cariñosos. Son... Pero, no muertas. Bueno, ahora le digo que no y hace que sí. Cámbiala de dedo, hombre. Cámbiala de dedo. Vamos para acá. Por atrás no les gusta mucho que los toques, ¿eh? En general. Es que se escapa. Ahí pone el dedo. Más arriba, más arriba, Leira. Ahí. A ver. Ahí, arriba. Ahí. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Ala. Muy bien. De mano a mano. Da yo un besino y esto me siento bien. Ten cuidado. Acaba de meterme el pico en una de estas y no lo cuento ya. Te va a dejar el labio a la mitad. Oye, pero no te lo hizo Juana, que fue el guacamayo que trajimos grande. Es verdad, es verdad. No te lo va a hacer ella, ¿eh? Bueno, yo no pongo la mano en el fuego, por si acaso. Ten cuidado. Bueno, pues eso. Para terminar, algún consejito. Porque siempre nos gusta... Vidas sedentarias en casa. El animal en casa... ¿Qué tendríamos en casa, Esther? Pues, ¿qué tenemos aquí detrás? Esto, a lo mejor no lo puede tener todo el mundo. Bien. Pero, ¿qué recomendaríamos a las personas que tienen un animal en casa? Pues, una jaula no. Bueno, una jaula. En una jaula tiene que estar porque por accidentes... Sí, pero no pequeño. Pero, una jaula grande, pues, columpios, juguetes. Mira, este tipo de juguetes, que están muy bien, les metes la comida adentro y pasan mucho tiempo buscándola. Pues, que tengan actividad, ¿no? No es encerrarlo en una jaula y olvidarte del mundo. No podemos hacer eso. No, y no esperar que nos vaya a decir un animal que nos vaya a repetir como si fuera personas. Bueno, no es una persona, es un animal. Uy, que se ha desplumado. Ah, pero es porque está a gusto. Que se ha desplumado. Que se ha desplumado. No se ha desplumado. No se ha desplumado. No se ha desplumado. No se ha desplumado en las jaulas, que no estén todo el día en la jaula. Perfecto. Café y todas esas cosas, pues, tampoco. Bueno, claro. La gente es muy amiga de eso. Pues, muchísimas gracias. Nada, vosotros. A los que quieran saber más de animales y ver el núcleo zoológico del bosque... Hay que visitar el zoo de San Estero de las Cruces, en Oviedo, por supuesto. Acordaros, el Twitter y el Facebook también, que nunca nos acordamos de decirlo. Ester, que ha sido un placer. Ahora hablamos tú y me cuentas algún secretillo de papá, ¿eh? Vale. Bueno, tú y yo, a ver, en la dos, que vamos a hablar de otros animales, de mascotas, de perros y gatos, con los amigos de la clínica veterinaria Terán. ¿Te parece bien? Sí, sí. ¿Ah? 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 ¿Ah?